¡Acción! Hola amiguitos, estamos de regreso con el preguntas, respuestas y más saludos. Si no han visto la primera parte, vayan a verla que ya se subió al canal. Esta es la segunda. Entonces, pues Carla está a través de la cámara siguiendo preguntando las preguntas. ¿En qué ocasiones usas la bicimoto si tienes auto? Bueno, el coche lo uso más para ir a trabajar, para cuando salgo tu Carla y así que tengo que estar con gente. Y la bicimoto es más como para ir a pasear, ir a la tiendita y cosas así. O sea, más como para no caminar, para no caminar tanto y para pasear. ¿Por qué no pones velocímetro y otro manubre? Quiero poner ya velocímetro, no sé cómo y todavía no lo encuentro. Encontré uno pero se me hizo muy caro, entonces bajé la app a mi celular pero ahora no encuentro la madre esta para poner el celular en el manubre. Y no tengo otro manubre porque ese manubre me gusta. ¿Es mejor cuatro tiempos que dos tiempos? Pues depende mucho. Según yo el cuatro tiempos no es tan latoso como el dos tiempos. Y no tienes que estarle mezclando el aceite con la gasolina, pero creo que tiene menos potencia que el dos tiempos. Dos tiempos creo que tiene más fuerza y todo eso. Cuatro tiempos creo que contamina menos. O sea, es como sus pros, sus contras. El dos tiempos lo encuentra súper fácil y el cuatro tiempos está perro encontrarlo. Pero le puedes adaptar a uno de sus grandes que venden en las tiendas que venden motores, no sé cómo se llaman. Y le pones tu clutch centrífugo y convertirte todo, que no sé qué tanto más. Y es un relajo, pero sí se puede. Y eso no depende de tu gusto. Igual. O sea, si le sabes arreglar al cuatro tiempos, pues conviene más porque si te descompone o algo así, la verdad, a ver. Pero y el dos tiempos, si yo lo arreglo, cualquiera puede arreglarlo, entonces no es como muy diferente. Algún día pienso tener un cuatro tiempos, yo voy a subirle al cuatro tiempos después de tener moto, pero todavía falta. ¿Se le puede poner velocímetro digital? Esa pregunta dije a que la iba a investigar y no lo hice muy bien, pero supongo que sí se puede. O sea, a la bicicleta le puedes poner lo que quieras, creo que, entonces yo digo que sí se puede. Solo tienes que conseguir una batería o algo así para que se prenda el velocímetro. No te puedo. Sí se puede. ¿Cuánto peso puedes llevar? Creo que el motor te aguanta 150 kilos. La verdad no sé. Porque es que hay gente que tiene el carrito de raspados con motor y el motor lo empuja, entonces sí aguanta bastante. Bueno, bastante kilos. ¿Vienes si bien con resorte? Te ayuda a la motivación. ¿Vienes si bien con resorte? Te ayuda a la motivación. Pero no ayuda tanto como quisiera. O sea, han visto en otros videos que me meto empedrado y eso y la neta, el trasero lo sufre bastante. Necesito un sillín más grande con resorte más chidos para que no se sufra tanto. ¿Puedes poner cambios de discos y frenos de disco? Frenos de disco, sí. La mía tiene frenos de disco adelante. Para atrás también se le puede poner, pero hay que saberle y moverle varias cosas para que se pueda poner. Yo no sé, entonces no le puse. Hay cambios, pues suele con una bici de cambios tener los cambios cuando el uso es tipo bici y no se te hace tan pesada la bici. Cuando estés pedaleando. O igual hay como una adaptación bien extraña. Donde la cadena sale y se mete a donde van los cambios de bici adelante. Y ahí le pones todo, de los siete de atrás, los pones de este lado. Entonces, pues ya tú le vas haciendo los cambios y va a ser más chiquito para más torque y más grande para más velocidad. Y así es bien extraño. Pero igual no sé muy bien cómo se hace eso, entonces pues ya nunca lo he hecho. ¿Cuánto cambias frenos? Pues ahorita ¿cuánto tiempo llevo con la bici moto? Como tres meses, cuatro meses. Y no le he cambiado frenos hasta ahorita. Sí se están gastando, los ajusto como cada dos semanas más o menos. Pero hasta ahorita todavía no he cambiado frenos. Pero yo creo que ya se está tocando cambiar frenos porque ya no estoy frenando tan bien. ¿Alguna vez te caíste? Sí me he caído. He caído una vez estaba lloviendo, caí en un bache. Suelo. Igual otras veces he estado intentando hacerlo como que ochos por mi casa y así. Suelo. Una vez un taxista se me cerró para que me presto un estacionamiento y choqué con él. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Fallas comunes. La falla común creo que es pues la bujía que se llena de hollín, entonces pues ya no hay chispa. Si no es la bujía puede ser el CDI que también falla a veces y el carburador que también falla. O sea que se tape o algo así. Y si no hay fallas lo más común que siempre me pasa es que se me olvida ver la llave a la gasolina o subir, bajar la palanquita del aire para que entre el motor y por eso nunca me prende y me estoy enojando. ¿Cuánto tiempo se puede usar? Creo que como hora, hora y media y dejarla que se enfríe un ratito así como unos 30, 15, 30 minutos o menos. Más un ratito para que se enfríe un poquito el motor y no se te desviele y otra vez le puedes seguir dando. Es como una moto igual. Obviamente que al ir más lento pues harán menos kilómetros ¿no? Pero igual que una moto pero una hora y paras 15 minutos, otra hora y paras 15 minutos y así te la llevas. ¿Cuánta gas gasta? El motor gasta 40 kilómetros por litro, en el tanquecito te caben 80 kilómetros. Yo le echo aproximadamente un litro o dos litros a la semana depende de cuánto lo use porque a veces hay días que a veces no lo uso tanto pero siempre esta semana no le he usado creo. ¿Hasta que no puedes andar en mis motos? Supongo que quería preguntar hasta qué edad ¿puedes empezar a andar en mis motos? Pues creo que puedes empezar a andar en mis motos a la edad de que ya alcancen los pedales y eso. O sea, en sí, pero no salgas a la calle. O sea, si eres chavito así como de 14, 15 años o algo así, yo recomendaría no salir a la calle porque pues es peligroso ¿no? A menos de que vives en un rancho o en un pueblo muy pequeño donde no hay tantos coches y ya hay cinteros ¿no? Pero pues si vives en una ciudad, no sé, en el DF o algo así, no manches, ya sea mayor de edad para estar consciente de los riesgos. Y edad máxima para andar en la bicimoto, pues no sé, hasta la edad que puedas ¿no? Si hay viejitos manejando motos, ¿por qué no puede haber viejitos manejando bicimoto? ¿Usa placa? La bicimoto no usa placa, cuando se supone en el reglamento de tránsito dice que sí usa placa. Pero yo he ido ahí al CIS en Puebla y pregunté, oye, ¿qué necesito para emplacar la bicimoto? Y me dijeron, no, pues ellos creen que no se puede. O sea, me dijeron que sigue siendo una bicicleta y a pesar de que creo que las bicicletas también deben usar placa, pues no hay placas para bicicletas, entonces no se puede y los pueblos no te pueden decir nada. Te pueden llamar la atención si eres alguna pendejada como irte en la banqueta o algo así, pero no sé, hasta ahí. ¿Y el casco que usas? Bueno, yo uso dos cascos. Normalmente uso este casco, pásame la nombre. Uso este casquito de BMX, cuando voy aquí cerca de mi casa, donde no pasan tantos coches y eso y me lo pongo. Y tiene unos gobles negros, nada más que quién sabe dónde quedaron. Tiene unos goblecitos negros acá y se ve como retro, súper chido y a veces llevo la cámara aquí arriba. Y a ver, pásame este. Y cuando voy a distancias largas o lugares peligrosos o quiero grabar, Uso este, porque aquí ya tiene para que vaya la buplo acá. Aquí ya va la buplo, te lo pones y súper chido. Y este es un Rocket Force. Me lo compré en uno, en un evento que hizo Yamaha para probar las motos. Y pues quería uno y me lo compré y aquí está. Ocupo este y me atropellan algo así, prefiero este o si choco de frente para no romperme toda la cara. ¿Por qué esa bici? Ajá, esa le dice nomás que ¿por qué esta bici y no una de montaña? A mí me gusta mucho el estilo Cafe Racer. Entonces, sí creo que con ese estilo de bici playera y eso, se ve más moto que una bici de montaña con motor que parece, que sigue apareciendo bici, ¿no? Entonces, es todavía como que te da así el feeling de que es Cafe Racer o es una moto vieja o algo así. Que yo digo que mi moto, mi bicimoto es como estilo Brad Buck, es una Brad con asiento de bugger, pero luego lo entendemos más a detalle. ¿Recomiendas la bici moto? La bici moto sí la recomiendo, es un juguete muy divertido. Yo digo que es el juguete más divertido que pudieron haber inventado los chinos. Y sí, o sea, a mí me gusta mucho yo que la uso para ir a apagar la luz, para ir a la tienda, para ir a... Así, que no tienes nada que hacer, estás aburrido y quieres ir a desestresarte un rato, pues agarrar la bici moto y pum, vale, te vas ahí un ratito. O sea, es muy divertida, entonces yo digo que sí la recomiendo. Y pues antes que me iba a trabajar en la bici moto y eso, pues también, o sea, era súper fácil. Se los pongo así. En cambio me hacía 20 minutos, en coche me hacía como 15, 17 minutos porque tenía que estar buscando lugar y eso, ¿no? En bicicleta me hacía 15 minutos, porque no sé por qué hacía tan poquito en bicicleta, pero bueno eran 15 minutos. De regreso era un poquito más porque era de su vida, ¿no? Y en bici moto me hacía 10 minutos de ir ahí de vuelta. Era súper rápido y súper cómodo y no tenía que estar buscando lugar porque la pude dejar allá dentro de la oficina, entonces estaba súper bien. Entonces, sí, la bici moto para mí es un wow, yo la recomiendo. Si no sabes mucho de mecánica así como yo, está chido porque vas a aprender mecánica. Y si sabes de mecánica y eso, va a ser un juguete para un juego, arreglar esa cosa. Y pues bueno, vamos a empezar otra vez con los saludos que son estos. El primer saludo de este video va para... Saludos, carnal. Saludos, carnal. Para Josukai de lado un poco de Argentina. Saludos hasta Argentina. Para Alex Aguirre, Itzzank de Chile. ¿Qué onda? Ramses Flores de Puerto Vallarta. Para Sammy Oregón. Gustavo Recoras. Daniel Jiménez. Para todos ustedes, saludos carnalillos. Para Carlos Bonilla. Para Neto Whisky Gamer. Eh, el nombre está chido. Para Alexis Rubaicaba. Para Kevin Saxo de Costa Rica. Y tú debes conocer a Vicimoto Soite. Ese güey es un dios en las vicimotos. Otro para Vicimoto Milay de los United. Saludos hasta allá. Para Anónimo Anonymous. ¿Qué onda bro ese grosito? Me está escribiendo ahí en Instagram. Me hemos estado platicando bien chido. Y él tiene igual la misma mala suerte que yo con la vicimota. Para Jovi Lara de Ecuador. Para Hubert Mitma Valverde. Saludos para Isma Exil José. Para Red X. Para Álvaro Lozano de Ecuador. Para Moncho Blog TM. Saludos para Lea Rodríguez. Saludos para Julay RE. Saludos para CDK Franco Portez. Un saludo a José Eduardo. Para Roder Romero. Para Jockman. Creo que este güey se cambia el nombre. Entonces no pongo su usuario. Digo Jockman. Para Juan Celis. Para De Onigi Estrada Matus de Perú. Si los digo mal, la letra es la letra de Carla. Que no se entiende muy bien. Para Facundo 253. Para Elbarto Agua. Para Miriam Marín Calvo. Saludos para Manuel Sánchez. Saludos para César Gutiérrez. Y el último saludo va para Mikey Díaz Escobar. Y pues bueno amigos. Esos han sido todos los saludos. Y las preguntas que dejaron en el video. O sea, preguntaron muchas veces las repetidas. Entonces las juntamos en una sola y así. Y algo que me di cuenta es que estaban dejando así de. Güey, vete a la Clixplay Utilidad. A la ciclovía de la Clixplay Utilidad. En la bici moto y así. Entonces. Se me ocurrió hacer esto. Si quieren que haga así como un video en especial. O algo así. Pues comentenlo aquí abajo. Y pues denle muchos likes, ¿no? Y los más votados los voy a intentar hacer. Si se puede hacer. Tampoco pongo cosas ilegales. Como maneja pedo o algo así. Porque. No lo voy a hacer. Y bueno amiguitos. Así es todo por estos dos videos. Espero que les haya gustado. En algún futuro. Si siguen teniendo dudas y eso. Pues haré como que la otra parte de esto. Y más saludos y así, ¿no? Entonces. Todavía no se desanimen. Y bueno. Y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram. Twitter. Y pues aquí. Compartan el video con todos sus amigos. Dejen su me gusta. Y bueno. Y ya la próxima semana. Empezarán otra vez los pincitos vlogs. Nos vemos amiguitos. Chau. Chau.